Más Asuntos Israel rechaza los llamamientos internacionales para que frene su ofensiva contra Gaza. Y esta madrugada ha dado un paso más. El primer ministro israelí ha comunicado al presidente de Estados Unidos que nunca permitirá un Estado palestino. Jero Fernández. Ha sido tras una llamada telefónica de 40 minutos entre ambos mandatarios en la que Netanyahu le ha dicho a Biden que rechaza los dictados internacionales, asegura y que seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino, ya que sería, dice, una enorme recompensa al terrorismo sin precedentes. En las próximas horas habrá que seguir pendientes de las negociaciones entre Hamas, Israel y los negociadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense ha asegurado que ve posible un acuerdo para la liberación de Reines, pero Antony Blinken afirma que aún quedan cuestiones muy difíciles que deben resolverse. Y sobre el terreno, el ejército israelí ha informado que están operando en el interior del hospital Nasser en Han Yunis. Tras obtener información dicen de que hay milicianos de Hamas. La ONU lo ha denunciado y lo ha calificado de incursión y patrón de ataque.